Y ya está tras las rejas el presunto asesino en serie que aterrorizó la ciudad de Houston, Texas en los últimos días. Se trata de este agresor sexual registrado que se encontraba en libertad condicional y que se había quitado el monitor electrónico del tobillo. Lo acusan de asesinar a una señora en su casa el viernes por la noche y a otras dos víctimas el sábado y el lunes, ambas en tiendas de colchones. También lo están vinculando al ataque a tiros de un chofer en autobuses. Se está investigando los motivos que llevó a cometer este crimen. Donde recordó a su padre Joan Sebastián en su tercer aniversario luctuoso. Nos cuenta que hace unos días lo visitaron en el Pantel.